Buenos días, familia. Bueno, estoy aquí intentando entrenar y es imposible. O sea, me acaba de llamar Policía, Bomberos y Protección Civil de Valencia y esto que os voy a decir es absolutamente cierto y si hace falta sacaremos las pruebas. Ahora mismo el gobierno está pidiendo a Protección Civil que custodie los caras. Seguimos sin sacar el ejército a la calle. No paran de escribirme y llamarme militares. Es una puta vergüenza. En apenas dos horas estaré con mi hermanito Roma Gallardo, porque estoy aquí en Estudios con él. Ahora vamos a hacer un vídeo conjunto de todas las ayudas que tengamos pensadas hacer en estos días. Este también es un vídeo para los agricultores a los que siempre nos hemos echado una mano. Es hora de que salgamos con los tractores a ayudar a los vecinos a quitar el barrizal, que muchos ya lo estáis haciendo. Muchos ya lo estáis haciendo. En breve también anunciaremos un puesto de recogida allí en Valencia. Vamos a tener como mínimo dos o tres puestos donde se repartirá todo el material que estamos recaudando y que estamos haciendo llegar. Así que, lo dicho, no nos van a ayudar a ellos. O lo hacemos nosotros o moriremos en el barro. Compartid, por favor.